Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos intentando volver a ponernos en forma, pero está costando más de lo que pensábamos. Las dos últimas semanas complicadas he tenido que pasar por fisio porque han vuelto las molestias. No tan fuertes como a finales de febrero, principios de marzo. Pero he vuelto al fisio porque he notado que aunque he hecho el incremento de volumen muy, muy gradual, aún así las molestias se veían. Notaba algo, no era dolor, pero yo notaba que la musculatura seguía mal. Así que nada, he ido, me han descargado, he hecho un par de sesiones, he cambiado al fisio, me han hecho otra ecografía y punción seca. Tengo la musculatura muy descompechada, mucha masa. Musculatura en la pierna derecha que en la izquierda y poca movilidad articular en el tobillo izquierdo. Eso pues de mi época de jugar al fútbol, diestro cebrado, varios cincel de tobillo que posiblemente en el izquierdo alguno no recupero bien. Y voy a tener que trabajar gemelo y sóleo bastante e intentar compensar la pierna izquierda. Así que nada, va a tocar semanalmente pasar por el fisio y claro, eso va a afectar lo que puedo hacer. Me ha dicho que nada de series, así que menos intensidad, menos volumen y trabajar la fuerza. Así esperemos que un par de meses ya recupere tono muscular y a partir de ahí pues empezaremos otra vez a subir. Mientras tanto pues con cabeza y a disfrutar del verano. Salir a correr sin ninguna competición en mente, pues nada, a correr por disfrutar, que también está bien. Y bueno, es lo que tienen estas lesiones. Lo que quiero es recuperar bien y no arrastrarla mucho, mucho tiempo. Llevo ya, este va a ser el quinto mes, marzo, abril, mayo, junio, entrando en julio ahora. El quinto mes, arrastrando lesión con poco volumen para lo que estoy acostumbrado, pues he perdido forma. Pero bueno, el que tuvo retuvo. La semana pasada fueron las olimpiadas de nuestro club, que hacemos siempre una competición interna, diversas pruebas para cerrar la temporada. Hice un 4x4002 relevo mixto. Bueno, quedamos en segunda posición, mis compis de entreno. Y nada, hice mi posta, que salí el primero, en el relobo, en 1.03. Así que muy bien, muy muy contento con ese tiempo. Y nada, ahora eso, ir a disfrutar del veranito y de sitios como este. Así que os mantendré informado. Y nada, la lesión pues es con la punción seca y descargando más fuerza. Esperemos que funcione. Que punción seca sirve para eso, relajar en la musculatura. Te ponen unas agujas y corriente. Y es súper rara la sensación, pero se supone que ayuda en estos casos. Así que a confiar en el fisio y a trabajar mucho la fuerza. Nos vemos en la próxima.